¡Otra teibolera más! ¡Bienvenida a la industria! Se ha vuelto a encender el debate sobre la ruptura entre Lupillo Rivera y Giselle Soto, con nuevas revelaciones que dejan muy mal parada a esta última. Todo empezó con las confesiones del cantante en la casa de los famosos cuatro, donde reveló que había sido víctima de infidelidad por parte de la empresaria, confirmando así los rumores que circulaban desde que terminaron su relación. Ahora, el programa de YouTube Chisme No Like ha lanzado una investigación que promete sacar a la luz el presunto oscuro pasado de Giselle. Javier Seriani, en medio del programa, no dudó en afirmar que Giselle Soto tiene un deseo ardiente de fama y de emular a Mayeli Alonso, lo que parece insinuar una ambición desmedida por parte de la empresaria. El foco de la investigación se centra en un supuesto episodio en un club nocturno de Los Ángeles llamado Sam's Steep Club, del cual se afirma que Giselle Soto fue una asistente habitual. Según la nota presentada por Elisa y Javier Seriani, se comenta que existen fotografías que la muestran en situaciones comprometedoras en dicho lugar, aunque la empresaria aún no ha dado ninguna declaración al respecto. Recordemos que recientemente surgió un revuelo en torno a la posible conexión entre Larry Hernández y Giselle, lo que podría estar contribuyendo a la tensión entre Larry y su pareja Kenia. Este rumor cobró fuerza cuando Kenia en un comentario le pidió a Giselle que se callara, acompañado de un emoji sugiriendo cierta tensión entre ellas, lo que deja entrever que no mantienen una relación amistosa. Además, los chismes que circulan sugieren que Giselle y Larry habrían tenido encuentros y se espera que Kenia confirme esta información en su momento. Recientemente, Larry emitió un comunicado confirmando que su relación atravesaba por un momento difícil. Curiosamente, en ese mismo periodo, Kenia compartió una fotografía en la que se puede ver claramente que ha reemplazado su anillo de matrimonio por otro que lleva inscritos los nombres de sus hijas. Estas revelaciones añaden un nuevo matiz a la ya tumultuosa historia entre Lupillo y Giselle. Sin embargo, queda por ver cómo responderá Giselle ante estas acusaciones y cómo afectarán estas revelaciones a su imagen pública. En otros temas, Manelik González traicionó la familia de un colaborador del programa Hoy por Dinero, metiéndose con el esposo de la hermana de su mejor amigo. Así como lo escuchas. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!